El ex Big League Chessler Cotbert ha cumplido 24 partidos en el Pomares 2022 con el Caribe Suro. Luego de su inesperada salida de México, el oriundo de Corn Island juega por primera vez la pelota de verano en Nicaragua y esto cuenta lo que ha sido su ingreso al béisbol nacional. Bueno, súper contento, gracias a Dios, que vine aquí a apoyar al equipo de la costa. Estoy muy contento y especialmente con los muchachos, un equipo joven y ahí tenemos mucho que dar. Y vine aquí más para ayudarlo. Normalmente la gente no me había visto cerca jugando y fue una emoción muy bonita jugar allá en la costa, que yo soy costeño. Y fue algo bien bonito. Probablemente el promedio de 2.91 con 4 jordones y 15 empujadas no sean precisamente números de un jugador que estuvo 6 temporadas en grandes ligas. Pero el costeño comenta del por qué le ha costado ajustarse a este Pomares. Bueno, el ajuste lo tengo que hacer, porque esta es una liga y yo tengo que hacer el ajuste. Y al principio lo encontré un poquito medio difícil, porque no estaba acostumbrado. Pero ya voy mejorando, gracias a Dios. ¿Acostumbrado qué? ¿Qué es lo que viste difícil del picheo? Es que, ¿cómo te digo? Es un picheo como... como un poquito más suave de que yo normalmente había visto allá. Pero la liga está muy buena y voy mejorando cada juego. Shesler Kutber ha jugado alrededor de 10 partidos en el campo corto y en el resto en la primera base. El Ikea cuenta de cómo volvió a jugar el shortstop y de sus planes para su futuro. En Quito, cuando yo estaba jugando en la pequeña liga, yo siempre había jugado shortstop. Ya después de los 15 años, cuando llegué aquí a Managua, ya comencé a jugar más tercera. Pero normalmente cuando yo jugué con la única, yo jugué varios juegos en el shortstop. Y esa era mi posición. Sí, yo pude jugar afuera, pero este año creo que me voy a quedar aquí. Y ya después, el año que viene, vamos a ver qué salga. Shesler se convirtió en el cuarto ex-Big Liga que juega el Germán Pomares desde 2009. Ahora, como cuarto bate, el Caribe Sur se ve comprometido a ayudar al equipo a llegar lejos sin descuidar sus metas de volver a jugar en el extranjero.